es una persona que me recomendó a carlos pizarro por su honestidad que me ayudan todos las expectativas todo se ha cumplido como tiene que ser ustedes quieran un carro vengan a ver a carlos que es lo mejor que hay la que tal cómo están carlos pizarro el doctor del crédito bueno pues les mando un saludo a las personas que no están viendo y pues bueno en esta tarde entregando otro vehículo aún a una persona que viene de cuba de qué parte de cien fuegos de cien fuegos bueno vamos a ver cómo fue que dio con nosotros y si cumplimos las expectativas acerca de la compra de su vehículo ok señor carlos bueno yo tengo un amigo mexicano llamado luís guillermo cruz rico él es abogado él tiene él tiene su firma ahí en front street él es una persona que me recomendó a carlos pizarro por su honestidad porque confía en él y he llegado aquí mira me llevo mi carro que me gusta que me ayudan todos las expectativas todo se ha cumplido como tiene que ser ahora todo bien y cuando ustedes quieran un carro vengan a ver a carlos que es lo mejor que hay bueno ya tiene las palabras del señor carlos que vino que es de tocayo también carlos entonces que vino a visitarnos y bueno se va contento con los servicios de carlos pizarro ya sabes lo que tienes que hacer es venir al 17 43 de Eglinton avenue east en north york golden mile cryler si puedo poner la cámara para que vean el anuncio por favor como se llama la agencia de aquí cuando venga por Eglinton ahí van a ver el anuncio de golden mile cryler y aquí estamos para atenderlos a todos ustedes dios me los bendiga y pues los dejamos con la toma de la camioneta ven por tu camioneta porque el invierno está por llegar pronto muchas gracias dios me los bendiga gracias